Vámonos a brosito con música Sientes y no te arrepientes Neta que no creo Cuando dices no sientes Neta que no Dice que la chaparrita es la más tóxica de la vida Y te da dolor de cabeza Chase Scranks en este buen lugar Vámonos a bailar sabrosito A los niños malos La TMB Y los soldados de la 4-2 Hoy presente Sientes y no te arrepientes Neta que no creo Cuando dices no sientes Neta que no Mucho dice Sánchez de Barrio Otro dice Teresa Endesa Somos soldados de la 4-2-2-2 Duele a quien le duele Aquí no dejara Llegó el Spooky El malo Tenemos el Caras Carrozo Chamaco Nilo Payasa Mamalo Y la Jenny Toro niño malo Tranquilito Tranquilito No pasa nada Todo lo maniático Nueva York El Chuy Copia Latina El Flash La Tusa El Ritual El Chuy Estrella Latina Sonido maniático Cuervo 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 Sonido maniático Toda la Lady Jessie Esmael y Jenny Maniáticos de Nueva York Todos los tis maniáticos presentes No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya venimos Ya venimos No nos vamos Padrote niños Malos, malos Pura pinchequita Pura pinchequita Pura pinchequita Siempre representamos Antes de un buen pueblo Guerrero donde quiera Ritual El Votas Ángel Chinaca El Sombra Acerco Cusano El Junior Popeye Cachorro Randy Doña Suzuki Chiquiliga Chusma Ritual Mamosísima China Toda la gran familia Para Cristian Chávez Vine por una razón Mi saludo Todos los tis maniáticos de Nueva York Ese tu hice cheto blanco Don Julián Ese es Zori La taza Morelita La Yusy La Baby Don G Huertero La Yeli Todos los tis maniáticos Maríático Rivel Canipa de Chafas Concha la banda Chicharito Conejo Yair Ese es Pichel El Caicá Masquimel Canso Eduardo Prado Juanina Aguario El Chivo El Freir Chaboto Esa foto Compañe El Tupo El Tupo El Tupo Casillas Duda Fuda Dando ratón Cigarro Zapado Chiquilí El Chintes Hasta cielo Pramo Guarbe Guarbe El Reserva El Tacho Marichas Todas las 10 mil Ya te la sabes Entre la vida y la muerte Todas las 10 mil Nada más Esa noche El Loco José Títeres Puerto Perrico Echemos Tocayo Pura Grafadil Compañe El Tacho Sobra Portas Y adiós El Padre Juanito Pocela Quiere ser Dice el Castro Gigante Pompeya Chango Chango China El Perro General Mico Zapito Pachuco Y el Gusalo Puro niño Malo Puro niño Malo Puey Contigo Puretito De corazón Voy a la Estrela De Pumera Se nace El Perro El Chaco El Noso Don Odillo Malote Quiero por tu amor Que va a dar No quente Si no te hagas Somos tu hijos Y seremos Familia Méndez Siempre miraremos Brookin Barrio Hay con sonidos New York New York Tui 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 Pienche Madrasote Juanito Méndez Dale Juanito Que ladren los perros Que digan Ya llegué Vamos Alejandro Dorado Zambrano Familia Dorado Zambrano Sanguate Guisbanalco Siempre tuís De corazón Y puro famoso La B Dale a quien le duela Buenos a Juanito Buenos a Juanito Buenos a Juanito Ya llegó el más grande Alexiano Y la bien Oye De San Juan salimos Brookin llegamos Don Salabanda Siempre presentamos Yair Chimalo Lisset Iván Matúa Primero nos quiera Jodillar Se la pelaron Ahora estamos bien parados En cualquier lugar Más llegando Dinos Mandotes Venimos a representar Todo el tiempo Todo el tiempo De la noche Me dolió Zapito Aseka Duki Saga Suzuki Vegeta Gueras El Juni El Chucky El Randy El Prince Por un amor Que se confuso Que se confuso En ese corazón Que se confuso Que se confuso Que se confuso Con esos técnicos, Junior Ramírez, Elkin Rodríguez, ese es Javi Flores, Taki Chino Gardez, la cámara que nunca grabó. Que no creo, no dices lo siento, con la voz de huevos, la familia Zambrano Dorado, y Dorado Zambrano, Se aguante que hizo Anaco, el famoso Alejandro, La Patria, la Patria, la Patria, toda la WG, ese Callejas, porque con las adoritas se aguante, salgo en la esquina, de la tierra salió un muerto, y traicionera, del cielo bajo un angelito, por desgracia, se llevó a mi canalito, Disfruto holandas Hasta el cielo De todos los niños Puro niño mal Puro niño mal Una gran familia Malita huacachula El cuero Carmacol Es enanas, gaspe, niños Malópez Todo brujo y nes Pensa tus pies Pensa que no